bien así es como andamos aquí en surco por surco vamos echando químicos para qué todo este pastito malo que se mira pues se muera algunas partes ya tiró semilla así que va a volver a salir de que se pierda pues echando el líquido que se pierda así es amigos así es amigos de aquí tenemos un compañero ya viene y andas bien alegre traes la música ahora sí qué tal qué tal la esprayada bien calidad calidad eso aquí anda este compañero también ya con música no hombre cual aburrimiento nada pura alegría y ya llegamos donde están el agüita que cargamos y ya está mezclado con el químico ahí tenemos para descargar nuestra bomba y seguir seguir la labor del día así es como pues trabajamos aquí mi gente y ahí tenemos al al maestro al mike hola may que comanda may todo bien al millón son eso no no chulada chulada may vamos a platicar un poquito con el maya a ver qué piensa cómo se siente ya cansado no está cansado que hay qué pasó cómo andas cómo cómo ves el trabajito aquí de la esprayada con esta bombita saludo cansadito ya al día no tanto no tanto la energía más y era nomás ahí el compachato viene con toda la música viene con toda la actitud y cuando saludos más aquí saludito para tu gente hay a gente que conoces que les dices más que les dices a la gente que es cierto que venimos a barrer los billetes o pura mentira es que se abarren los dólares o no pura chinga no esto es todo al puro millón son si andamos con este amigo de guatemala que no se cansa con su bomba dice con la música pura chilenita pura chilenita no no más aquí el el mero el mero mayordomo de la cuadrilla anda bien alegre anda con todo mi gente también en una chilenota que se puso a ir a papá que andamos mi raza que andamos miren que chulada te vienen nomás uh bárbaro un día muy soleado un día caguamero va compachato se antojan las chelas no fácil fácil o crees que no se antoje no más que apenas es martes no martes martesitos muy muy temprano para comenzar a echar una fría no si si fácil si no para ponerse una buena y pues ahora si que hay que decir ah bien trabajado una semanita y hoy se merece el viejo una cervecita si no si no no fácil fácil eso mero ahorita hay que aguantar hay que chingarle primero para que salga para las frías si no pues ni modo donde vamos a agarrar para para una caguamita para un 18 un 24 un 12 llegando el sábado papá ahora si hacer una carnita asada unas chelitas bien merecido si no bien merecido el viejo lo tiene fácil fácil o que piensa mi raza ustedes que piensan a ver como ven como ven si o no aquel trabajador que le chinga toda la semana se merece una chela si o no no pues yo creo que si aquí compa chato dijo que si va compa chato claro que si se merece una chelita va si si fácil bien merecido bien ganado bien ganado mira que andamos sudando ya nosotros bueno pues ni modo más que nos va a tocar tomar agua ahora hay que echarle uno porque si uno está vivo pues hay que tomar una cervecita si fácil 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 compa y andan los demás iren para este lado aquí mero eso eso compa enseña tu cuadrilla enseña tu cuadrilla donde va a agarrar el surco miren así es como aquí con con este compa chato que trabajamos para su cuadrilla así así trata la gente aquí con amabilidad eso ahí estamos amigos ahí estamos qué bonito día está amigos qué bonito esto miren además este ok 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 no más es el que manda aquí los surcos qué chulada qué chulada de día ahora sí ya nos castiga un poco el agua también amigos la semana pasada ahora sí nos tocó un día soledadito muy muy buen buen día para trabajar a gusto acá lo que andamos haciendo es esprayando amigos y surco por surco surco por surco matar el pasto qué hacemos mi casa ya vienen los compañeros no se mira pero hasta allá vienen ya agarrados surco también y unos que ya están llenando su bomba miren nomás mi gente que chula de maipos chula dota de maipos amigos porque se ve en el tiempo de calor ya están muy bonitos estos medios varios tipos aquí amigos de hoja amarillita de hoja como como rosita ahora miren esto nomás hoja diferente tiene una chulada la verdad amigos una chulada de maipos puros maipos de diferente clase miren estos miren son diferentes también con hoja rojita miren muy bonito maipo mi gente este lado también hay de los como de sombrilla como dicen aquí los conocemos como estándar son cachuchones chuladas de arbolitos y aquí están estos son pinos amigos son pinos como ya ratonearon bonito por el tiempo ya ya están bien bonitos puro pino una chulada también hey que pasó que le andas haciendo a taxi men que le andas haciendo chato que pa donde va chato a tomar una vuelta bárbaro levo levo presumiendo al taxi hey hola hola aquí andamos mi racita pues ahí les dejo este videito mi gente hay un saludo un saludo en general para todos amigos saludotes ahí a todos nuestros amigazos de esta plataforma de youtube mi bombita ya lo llené está listo para para que lo lleve yo para que lo cargue y a tirar esta bomba de una vez a sprayar la mala hierba pues hay un saludito mi gente ahí les dejo este videito como les digo y no les decimos adiós sino hasta pronto y ahí les seguiremos mostrando los trabajitos de pues aquí de los campos de de oregon de bueno de aquí donde trabajamos nosotros pues y les seguiremos subiendo ahí poco a poco más videitos mi gente ánimo a toda esa racita que que trabaja en diferentes diferentes áreas diferentes tipos de trabajo saludote a todos ellos y ánimo mi raza saludote a todos ellos y